¡Muy buenos días comunidad! Pues nada, ayer tuvimos una tarde, bueno noche, más bien, buena, buena, buena tarde para los compañeros del otro lado del charco. La verdad que estuvo muy bien, dos horas y media, dos horas y media de directo, tela marinera, o sea, casi me costó el divorcio. Pero bueno, estuvo, la verdad es que estuvo muy bien, estuvo también, 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 no lo pasamos a más bien, que se me olvidó hacer el sorteo, esto es tremendo, pero bueno, no pasa nada, lo hacemos ahora para que lo tengáis todo. No voy a dar el coñazo con noticias, no voy a, podemos ver un poquito a lo mejor de Bitcoin y ya está, y nos vamos al sorteo. Así que, ¡comenzamos! Bueno, 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 tú, 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 sí, tú, 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 que estás ahí. Estás metido en el sorteo, suscríbete por lo menos, ¿no? Vale, venga, me voy a poner la far de verde cerca porque con estas no veo bien las letras de la pantalla, es lo que tiene la edad, no vamos haciendo mayores y de momento hoy por hoy no he cogido de las bifocales estas que no, 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 para leer, para apuntar. Ya está. Bien. Vamos a ponernos, bueno, Bitcoin está, pues a ver si pierde el mínimo que hizo en una hora, no lo pierde, tontería. Bueno, si estuvisteis en el directo de ayer, recordad que vimos en cuatro horas que teníamos aquí esta línea, que en una hora parece algo y en cuatro horas no es nada, y estaba haciendo esta, esta vela, es decir, tenéis que esperar a que las velas cierren, porque en teoría no era tan negativa como cuando estaba aquí, y estaba de, ¡ah! ¡Que ya, que ya, que nos vamos ya! No, no, bueno, pues estaba esperando un poquito para irnos más después, y poquito a poquito a ver si, si de una vez termina el movimiento, porque es lo que, lo que el tiempo se llevó, entonces, bueno, en diario, pues bien, bien, porque está yendo a donde queremos, nosotros lo que queremos es que venga, pues a la sumecha o lo que sea que tenga que venir aquí a hacer esta zona, ¿vale? Que tenemos ahí como objetivo final esto, ¿vale? La zona de 41, 42, 43, 43, 07, tenemos marcado aquí, por debajo tenemos 41, 700, pues bueno, entre 41 y 43 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué haga esta caidita? Porque esta caidita tiene dos vertientes, una que es perderla temporalmente, hacer un mechazo y volver y empezar otra vez su carrera hacia arriba. Normalmente, normalmente, esta cuña descendente que está haciendo en diario, si el mercado sigue bullish, que de momento sigue bullish, ¿vale? No sé que ya hay muchas alertas, pero de momento eso no ha cambiado. Mercado macro, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucho dinero que está en las altcoins. Hoy ya sé que están un poco raras, ahora lo veremos en un momento, ¿vale? Si cae aquí, tenemos muchas posibilidades de que venga aquí y a partir de ahí empiece a pasarla, ¿vale? Que es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Que no esté haciendo un doble suelo, ¿vale? Eso es lo que buscamos, pero si no es así y tiene que caer, pues, joder, que lo haga ya, que termine de machacar y ya podamos volver a alzar. Cualquier compra en esta zona, y no hablo de precios, ¿vale? Veréis que yo rara vez hablo de precios, hablo de movimientos de mercado, porque es la única forma de verdad de entrar. El precio te condiciona, como humano nos condiciona. La gente que pensábamos en pesetas, hablamos de los 3.000 euros y de los 6.000 euros, porque 3.000 euros era medio millón de pesetas y 6.000 euros era un millón de pesetas. Entonces, claro, sin embargo, los jóvenes hablan, pues, de 1.000, de 5.000, de 10.000. Bueno, nosotros a partir de 10.000 ya empezamos a hablar de 10, de 15, de 20, ¿vale? Igual que en dólares, 1.000 dólares, 5.000 dólares, no le condiciona a nadie. Para nosotros, por ese cambio que vivimos, los euros sí nos condicionan esos números, curiosamente, ¿no? Los tomamos como referencia. Pues aquí pasa algo parecido. No tomes como referencia el precio, porque te condiciona mucho más. Pues toma como referencia el mercado. Quien esté fuera de mercado, felicidades. Y yo empezaría a hacer compras a partir de este toque. Yo como estoy dentro, pues, haré compras también aquí. Y aquí, si baja, yo no sé, no sé hasta dónde podrá llegar, ¿vale? Pero cualquier látigazo hacia abajo, bajaré. Que luego en semanas resulta que empieza a querer tirar más y hacemos una pérdida hasta este punto, pues, la casa del perro, lo que haga falta, ¿no? Que eso suele decir. Pero no, no creo, yo no creo que llegue la sangre. ¿Hoy va a correr la sangre en el balneario? Pues no. Vale. Esto en cuanto a Bitcoin. Hemos visto que la dominancia de Bitcoin ha bajado bastante. Tenemos ahí nuestros puntitos. Ya el punto final, que es el soporte universal de todos los tiempos del mundo mundial. Está en la zona de 36, 37 casi. Pero bueno, cualquier bajada, lo que os he avisado, ¿vale? Cualquier bajada de 40 va a hacer que aquí el señor Ethereum vuele. De momento está haciendo su retroceso a las zonas que tenemos marcadas. Otra o nueva oportunidad de compra muy, muy, muy rica. Bueno, pues a ver si cumple. Ya esta, ya la avisamos. Esta otra mechita, si lo ponemos en diario además, lo vemos. ¿Vale? Esta ya la avisamos. Que dijimos que podíamos comprarlo en 3.000 euros. Pues fantástico, ahí se compró. ¿Quién haya cogido los beneficios bien? Es que luego no sé, cada uno depende luego del tipo de trading que haga. Pero claro, una subida del 9.20 en Ethereum, pues ya es un trading en sí fantástico. ¿Vale? Ahora, pues si recortamos y volvemos a conseguir buenos retrocesos, ¿vale? Tenemos dos objetivos, uno en esta zona, vamos a ponerlo mejor, en cuatro horas. Uno en esta zona de 0.78, estamos aquí contra Bitcoin, ¿vale? 0.78, 0.79 más o menos, y en 0.69 tenemos otra, más o menos, tenemos otra zona. Vamos a ver qué tal cumple. Litecoin también por su parte, pues haciendo lo propio, pues está haciendo una super vaga banderita en esta zona. Bueno, esto está en una hora, pero fijaros que está empezando a tomar esta forma de triangular, es decir, desde aquí entro en un triángulo hacia arriba y voy machacando, intentando llamar a la puerta arriba. Ayer hizo una intentona, le mandó otra vez a su sitio, ¿vale? Entonces ahora está en toda esta zona, posiblemente es posible que tenga un apoyo en esta zona para volver a intentarlo o a lo mejor sale hacia arriba. No lo sabemos porque como está el... Ayer ya estaba espeso el mercado, yo no sé, yo lo decía, estaba el mercado está raro, está espeso, está un poco pesadito. Pero bueno, si lo vemos en cuatro horas, vemos que después del subidón, pues está ahí haciendo toda esta zona, subiendo poco a poco, ¿vale? Pero intentando también esta... que no está impuesta por casualidad, ¿vale? O sea, es que... A ver, vamos a poner lo mejor en diario. Es que tengo líneas muy antiguas de Litecoin. Entonces, esta zona, que tiene aquí, ¿vale? Tiene un apoyo brutal, súper importante, ¿vale? Que hizo esta M, o este cangrejito al revés, o este como lo queráis llamar, ¿vale? Es... De verdad. Fijaros la pedazo de resistencia que es. Entonces es normal que tenga que tomar su tiempo en esta zona, puede incluso tener alguna pérdida antes de llegar y perder esta línea y irse a la otra, ¿vale? No pasaría nada. Es algo bastante normal, porque es que lleva mucho tiempo aletargado. Pero también puede seguir haciendo caer un poquito más, que yo creo que es lo que puede a lo mejor intentar buscar este fin de semana, para luego poder hacer otro latigazo de este tipo. Ya veremos, a ver. De momento lo tenemos en vigilancia, ahí. Tener un Litecoin en la cartera es salud, ya os digo yo. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Luego ya cada uno... Bueno, pues vamos a por el sorteo. Vamos a hacerlo en YouTube Random Comment Picker. Me habéis dado varias opciones para donde hacer el sorteo y demás. Lo que pasa es que hay algunos que son súper creativos y son pues de hacer varias tareas para los seguidores y demás, que a lo mejor hacemos una búsqueda del tesoro o algo así, yo creo que estaría bien. Porque rondando por a lo mejor una búsqueda del tesoro, rondando por varias páginas web de proyectos, yo qué sé, no sé. Se me tiene que ocurrir algo muy creativo. A mí me gustan mucho las carreras de orientación en las que vas buscando por pistas. Y vamos a ver si podemos organizar algo así, porque yo creo que podría estar súper guay. Pero bueno, de momento vamos a ver dónde está el link del vídeo. Bueno, tengo por aquí. A ver, contenido... Vídeos... Ultratumba. Apocalipsis Mask. La hora decisiva. Madre mía, vaya títulos le da. Se me van ocurriendo según... A ver, este es... Mucho cuidado. Sorteo. Venga. Los títulos se me ocurren según voy haciendo, según termino los vídeos, ¿eh? Vale, le damos aquí a cargar comentarios. A ver, ocurre por invalid video ID. Como que... Public, ¿eh? ¿Qué dices? Si yo le he dado aquí... Bueno, vamos a darle a ver en YouTube. Vale. Lo copiamos. Hola. A ver... Copiar. Y... Pegar. A lo mejor tiene que estar en ese formato. A ver... Invalid video ID. Como que... Invalid. Si es el vídeo. Jope. A ver... Madre mía. ¿Por qué no me da esto? A ver... Obtener enlace para compartir. Vale. Se lo pego aquí. Y me dice que no. Contáctame. No, no te voy a contactar ahora. Vállate la marina. A ver. Gua, 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 gua. Sorteo. Comentar. YouTube. Ves, os tenía que haber hecho que así. Tenía que haber hecho con otro de los sorteados. Aquí. Venga. Web del vídeo de YouTube. Pues que vuelvas en YouTube. Aceptamos las cookies. Le damos. Enter. Vale. Ya está. Este vídeo tiene 104 comentarios. Detectados 45 comentaristas diferentes. ¡Hala! ¡Hala! Eso es porque hemos tenido conversaciones. Eso está guay. Número de premios. Uno. Claro, es que hay un premio. Así que como solo hay un premio, pues... De momento. De momento solo hay un premio. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a darle a elegir ganador. ¡Pum! Dale, suerteo. Me está poniendo nerviosa. ¡Calla, coño! Ganador. Carlos Prieto Murcia. Comentario. ETH a 5K a finales de este mes. Con un me gusta. ¡Hala! ¡Hala! Don Carlos. Don Carlos Prieto, que no estará en Murcia. Se ha pillado de la Murcia, digo yo. ¿Qué me pasa con la gente? ¡Ay, que estoy aquí! ¡Ay, que no sabía que estaba! Luego dices que se me ha metido en directo y ahí dices, ¡ay, que me han visto! ¡Ay, Dios mío, qué ha pasado! Ganador, Carlos Prieto Murcia. Comentario ETH a 5K. Felicidades. Ponte en contacto conmigo. Mándame un correo electrónico a cryptoneustv.com Y tu ledger, pues te lo envío. A ver cuántos Carlos Prieto Murcia aparecen ahora, porque la última vez que hice un sorteo que fue de 500 pavetes, creo que recordar que fue el de 500, o fue el de 300, no sé qué, de hecho, voy haciendo sorteos cada vez más grandes, estoy loco. Y aparecieron, bueno, vale, mi cuenta es esta, mándame aquí el premio. Y yo decía, a ver, si me han aparecido 27, menos mal que ya sabía yo quién era él que había ganado. O sea, yo Carlos Prieto Murcia sé que es, sé que existe, sé quién es, tengo su dirección porque está en el canal de seguidor. Entonces, claro, y de repente empezaron a aparecer, ¡madre mía! Además, fue otro Prieto quien se lo llevó, el sorteo anterior. O sea, es decir, qué puta casualidad. Si veis el sorteo anterior vais a ver que es otro Prieto. ¡Guau! ¡Joder con los Prietos! ¡Qué suerte tienen! Bueno, pues, nada más, ya hemos hecho el sorteo, aquí está. Ya te digo, Carlos, ponte en contacto, si le damos aquí a Carlos Prieto Murcia, va a nos llevar al canal, ¿no? Ah, no, a su canal, vale. Bueno, pues eso, poco más que decir, ya tenemos sorteo hecho. Listo, nos despedimos y esta tarde actualización del mercado. A ver qué nos dice el señor Bitcoin que quiere hacer, qué termina de hacer hoy. La dominancia está bajando, tiene pinta de querer ir a tocar, aparte de los cojones, esta zona, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si la toca, si no la toca, qué hace. De momento, una hora es lo que le está sosteniendo, ¿vale? Pero, ¿veis cómo se lo va comiendo? Se la ha intentado salir, no ha podido. ¿Por qué? Porque hemos perdido la EMA 20. Perder esta EMA. Y la EMA 50 está... Todavía está demasiado vertical como para que cuando suba de vuelta la atraviese. Entonces, tiene que ponerse todas estas líneas, todas, a medida que estas empiecen a horizontalizar un poquito más, ¿vale? Y estar un poquito más cerca de la zona donde va a romper, veréis que están más pegadas al precio y más horizontales, ¿vale? Todavía tiene un poquitito. La ganamos, la hemos perdido. Aquí la hemos intentado ganar, la hemos vuelto a perder. Tenemos uno, ya tenemos el segundo, nos faltan tres, cuatro. Pero, pues nada, nos toca todavía seguir esperando. Paciencia, tranquilidad, ¿vale? De momento, pasar no pasa nada. Y tampoco tenemos una gran fuerza para abajo como para meternos unos tíos de estos tremendos. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, medimos esta leche desde aquí hasta aquí, ¿vale? Es este tramo. Entonces, una leche de ese calibre, estamos hablando aproximadamente de los 54 a los 49. 5.000 pavos para abajo, pues 5.000 pavos significarían aquí los 43, ¿vale? Con lo cual los 43, a ver, ¿dónde estaríamos? Vamos a ponerlo en 4 horas. Los 43, ¿vale? Nos llevan aproximadamente, bueno, pues allá a la zona que tenemos aquí marcada. Ni más ni menos. Lo más importante, lo que yo quiero ver de esta caída, que es lo más importante de todo, ¿vale? Aparte de que caiga el precio, que bla, 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 bla. Es saber si esto va a seguir teniendo esta forma de cuña que parece o se va a convertir en un canal paralelo, ¿vale? Es decir, nos va a inclinar esto más abajo y se va a convertir en un canal paralelo. Si se convierte en un canal paralelo descendente, podremos jugar con él, pero puede llevarnos a estar más tiempo hacia abajo. Y tenemos que tener claro que si somos holders o tenemos un trade que vamos a aguantarlo ahí tranquilamente, no pasa nada. No pasa nada. O sea, he comprado más arriba, baja, esperar, porque romperá ese canal y volverá otra vez a subir arriba. Que a lo mejor hay que esperar dos meses. Pues esperamos dos meses. No pasa nada. Pero no os coméis el coco porque, ay, es que voy a perder mi dinero. Porque de verdad que no. Que no, 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 no. O sea, en ese aspecto, tranquilos. Que no pasa absolutamente nada. Yo lo sé, lo digo porque hay mucha gente nueva y se piensa que es que si Bitcoin baja va a perder y que vamos a volver a entrar en un cripto invierno. O si entrabas en un cripto invierno, pues mala suerte. Ya veremos la forma de salir del atolladero, ¿vale? Porque hay formas de salir. Pero no, no es esa. Yo no creo que eso, ni creo ni, vamos, ni tengo claro que ahí está ahí como está el mercado. No ese es el objetivo. Entonces, piano, plano, despacio. Despacio, porque hay otras figuras que tampoco quiero todavía ver porque falta un poquito de desarrollo que hay que ver, ¿vale? Y no es, no es el volvernos locos de que ya empezamos otra vez para abajo. Yo sé que hay mucho, mucho listo. Mucho listo, iba a decir mucho tonto porque son los listos. Metiendo mucho miedo. Bueno, cada uno lo suyo. Pero es que si yo he comprado Bitcoin y tengo medio Bitcoin, por ejemplo, medio Bitcoin siempre va a valer medio Bitcoin. Y es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Hay momentos para ganar en Bitcoin contra el dólar, que yo sé que es la referencia que tenemos todos aquí. Y otros momentos para ganar Bitcoin contra otras criptomonedas, altcoins, alternativecoins, como lo queráis llamar. Incluso alguna capcoin. Pero hay que aprovechar el mercado en cada momento. Ahora es el momento de estarse quietecito. Si no has entrado, relájate. ¿Puedes empezar a hacer las primeras compras? Pues sí. Es un buen punto para hacer una primera compra. ¿Que baja más? Pues compraremos más. ¿Que sube? Con esa compra ya tiraremos. Porque llegará un momento en el que pare, podamos vender y ya cuando vuelva a bajar podamos volver a comprar. Eso son ciclos, ¿vale? Que vamos viendo. Pero de verdad, tranquilizaros. Estamos fijados en cuatro horas la vela tan fea que está haciendo. Bueno, es que el cuerpo anterior es feo. Es muy feo. Es horrible. Pero todavía quedan dos horas. Igual que una vela de cuatro horas puede terminar aquí. Igual que cuando empezó estaba aquí abajo. Y fijaros donde terminó. Esta puede estar aquí y terminar arriba. No es lo que parece. Porque esta vela que hay aquí nos está diciendo que está feo. Pero fijaros que aquí también tuvimos una vela que estaba muy fea. Y esta otra, sin embargo, la abrazó y nos fuimos para arriba. ¿Vale? Es un patrón importante. No es que se cumpla siempre, ¿vale? Porque no se cumple siempre. Pero veis que este cuerpo envuelve por poquito, ¿vale? Lo pasa un poquito, ¿vale? A este anterior. Entonces, bueno, lo cubre por completo. Quiere decir que posiblemente no vayamos para ir para arriba. La primera no. No tiene por qué irse a la siguiente vela. Pero empezamos con un cambio de tendencia chiquinino. En una hora. ¿Sabes? Porque esto de cuatro, bueno, o sea, perdón, en cuatro horas. Esto es en cuatro horas. Esto no tiene nada que ver con el diario. ¿Vale? Pues cumplió su objetivo. Y ya está, además, si le tiramos un Fibo, pues posiblemente... Vamos a ver el movimiento desde A a T. A ver, eso siempre me pasa igual. Ya pueden pasar mil años. A ver, de aquí. Acá está. Tiene más que cumplir su objetivo. O sea que... Relax. Relax. Este movimiento que estamos haciendo, por ejemplo... Pues igual. Si le... Medimos aquí. Bueno, si podemos... Cogemos la mecha. Vamos a coger el cuerpo. Bueno, estamos perdiendo el cuerpo. O sea que con ese movimiento... El objetivo que debería tener ese movimiento está... Vale, si está justo, está bien. También... Pues más o menos es la zona de... 45.500, ¿vale? Entre... Entre 45.900 y... Por abajo 45.200. Tiene ahí... Es que claro, ahora los márgenes son más grandes en Bitcoin. Este movimiento, ¿vale? A la baja tiene ese objetivo. Pero... Tenemos que ver también... Hasta el momento, este otro objetivo... ¿Vale? Al alza... ¿Vale? ¿Qué objetivo tiene este movimiento posterior? Tendría... Si cerrábamos así, ¿vale? Al alza tendría más o menos en esta zona. Y nuestra zona se estaría quedando un poquito... Sin fuelle. O como viniéndose más abajo a la zona que tenemos marcada. Pero bueno, eso lo veremos. Mientras no pare para volver a tirar hacia arriba. Porque a medida que este movimiento... ¿Veis? Si va más abajo... Fijaros dónde va nuestra zona. ¿Veis? Un movimiento aquí. A la zona de... 46.800. ¿Vale? Más o menos de esta vela. De esta mechita que tenemos aquí. En cuatro horas. ¿Vale? Más o menos. Ahí o un poquito más abajo. Movimiento hasta ahí. Nos podría dar un rebote. Hasta la zona en la que estamos buscando nosotros... Vender Bitcoin. Los Bitcoin comprados aquí. Así que no me enrollo más. Si hay cualquier cosa... El premiado, ponte en contacto conmigo. Y los demás, relax. Disfrutar el fin de semana más que de otra cosa. Y nos vemos... Esta tarde. Hasta luego. A ver dónde tengo que ir a la despedida. No veo un pimiento. Este va ciego. No veo un... ¡Veis! 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 Gracias por ver el video.